Muy feliz, hoy es el hincha de Río y bueno, como representante de la institución, vengo, estoy muy contento por esta invitación, realmente esto le hace muy bien al hincha, me hace muy bien a mí, y bueno, lástima que la estancia acá es muy corta, no son de un día prácticamente, pero bueno, yo he venido con más tiempo. Contento, muy entusiasmado por la invitación de los chicos de acá de la filial, que la verdad, bueno, aparte estuve viendo recién el anfiteatro, cómo están preparando todas las cosas y demás, aparte de haber hecho la película, digamos, soy socio, hincha de River y trabajo como reportero gráfico sacando fotos en los partidos, y conocía, digamos, por tener amigos en el club, en común, digamos, con la gente que organizaba lo de la bandera, me iban contando de la idea que iba surgiendo, y en realidad lo empecé, empecé a grabar el material sin pensar en una película, empecé a registrarla porque me parecía que era algo tan copado que estaban haciendo, como gente que no sabía coser, por ejemplo, aprendían a coser para coser la bandera, cómo la escondían, cómo la guardaban, entonces me pareció algo realmente digno de retratar, pero nunca pensé en hacer una película y nada, pero empecé a grabar tanto material, y después tuve tantas horas y la gente de la cámara me contaba tantas historias, que después tenían, no sé, 50 horas de material, y dije, bueno, voy a unir todo, porque la verdad me pareció una picardía guardármelo para mí nomás, ¿no? Estaba bueno que también compartí lo con los hinchas de River, y bueno, eso fue lo que pasó al final. ¡Gracias!